En sesión del Consejo de Medellín, el Pleno de los Diputados de Antioquia y los concejales de la ciudad discuten en torno a la construcción del túnel del Toyo y su impacto en el desarrollo y la competitividad de Antioquia y Medellín. Sesión del Consejo este miércoles 29 de abril de 9 a 12 del día por Telemedellín en el mes de mayo por la vida.